Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Se ha ido avanzando bastante, mucho. Hay como 115 detenidos, 115 detenidos. Y no sólo funcionarios menores o personas de pocas influencias, no, está detenido el anterior procurador de justicia, están detenidos dos generales. Esto debe saberse, porque no se informa. Y otros importantes funcionarios públicos, no hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Es lo que ellos mencionan en el caso de la G. Sí, respeto su punto de vista, pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa. Y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. que una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos. Y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución. ¿Por qué sucedió todo esto?, ¿por qué se ocultó la verdad?, porque supuestamente se iban a afectar las instituciones. Gracias. Gracias. Gracias.